Hola, soy Francesca de la Veneta, escultora. Y en este curso les enseñaré cómo hacer la miniatura de un bebé realista. Y bueno, vamos a comenzar. Para esto vamos a utilizar plastilina polimérica horneable. Veremos paso a paso los materiales adecuados, las fotos de referencia, la estructura, las proporciones, los rasgos. Les enseñaré tips para amasar y para hornear. Y veremos todas las etapas hasta los acabados finales. Terminaremos haciendo un bebé, niño o niña, como tú prefieras. ¡Los espero en el curso!